Estamos por aprobar nuestras propias reglas de operación, hacer nuestra propia aplicación de recursos. Ya no se va a llamar escuelas al 100, escuelas de tiempo completo, eso es el programa federal. Inclusive los recursos federales que dicen se restablecieron, ya no van a llegar bajo ese nombre. Va a llegar bajo el nombre de escuelas al 100, ¿verdad? ¿Escuelas qué? El programa en donde se incluye este desaparecido de tiempo completo. ¿Escuelas qué? La escuela es nuestra, exactamente. Ahí se van a meter, no, nosotros vamos a trabajar aparte y nada que ver con eso. Esto es del DIF. Cada año se licitan desayunos fríos y calientes para todo el Estado. Eso es. Después la otra pregunta, ¿cuál es? que dice楽cendo en el camino, mucho daño y calientes para todo el Estado.